Último momento Mucha atención a este informe de último momento Ha finalizado el partido Olimpia España Una vez que ha finalizado este partido, dentro del partido hubo conato de pelea No de los aficionados, sino que en este caso de jugadores tanto del Olimpia como del España ¿Qué pasa en las afueras del Estadio Olímpico? ¿Cómo está saliendo la afición? Ya que hay malos ejemplos por parte de los jugadores del Olimpia y del España Vamos con Ernesto Alonso Rojas hasta la zona norte del país, Ernesto Último momento Último momento Muchas gracias, gracias abogado Pablo Gerardo Matamoros Televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital Mire Pablo Gerardo, tranquila está saliendo la gente El clásico, el clásico del fútbol entre Olimpia y Real España concluido España ha ganado, ha ganado España Aquí un aficionado de España, venga Ha ganado, ha ganado en España, ha ganado 2 a 1 en España 2 a 1 ganaron los chanchos basuras Pero la hora de la hora de árbitro basura les ayudó Nosotros somos de la ultra ¿Cómo está el ambiente? Todo el mundo está tranquilo Los chanchos son chanchos, son cabones Bueno, como puede escuchar Pablo Gerardo, mire Hola, ¿qué tal? Venga, venga Bueno, mire, está saliendo la gente Primero sale la barra del Real España O primero está saliendo la barra del Olimpia En este momento la ultra fiel la han sacado primero Y la del España Los aficionados de la barra del Olimpia está saliendo Y la barra del Real España está adentro del estadio En este momento, pues sale la gente sin ningún problema Todo tranquilo Mire, patrulla de la Policía Nacional Aquí hay un cerco También podemos ver aquí, niños Esta, cómo está aquí todo, mire Todo dividido, pues haciendo un control a la policía Hasta este momento donde nos encontramos Pablo Gerardo Podemos decir que todo está tranquilo Todo está tranquilo Bueno, mire, sale la gente, salen los aficionados Tanto de Olimpia como de Real España Mire, en este momento sin ningún problema, mire Vienen confundidos, van entre Olimpia y Real España Vienen aquí en este momento, pues van saliendo muy tranquilos Los olimpistas, pues algunos aceptando la derrota Y los españas, pues salen alegres Mire, va un carro de la policía La Policía Nacional Preventiva Hay despliegue policial en este momento Aquí en este sector donde nos encontramos Mire, vamos a hablar acá con aficionados, mire Aficionados de Olimpia, de Real España Bueno, con usted hablé antes de que empezara el partido, ¿verdad? Sí, así es, así es Buen buen partido, que disfrutamos los sanpedranos aquí ¿Acepta el triunfo de España? No, claro, claro Fue un contundente, contundente Pero que se preparen para el miércoles Porque vamos a ser campeones Un saludito, neto, a don Eduardo Y todo el staff de HCH Somos full HCH y full León Y aquí en San Pedro Sur, ¿verdad? Yo soy de Santa Bárbara, pero resido aquí en San Pedro Sur Bueno, todo tranquilo, ¿verdad? Todo bien, todo bien, neto Que la pasen bien Feliz noche, mire Ese es el ambiente, Pablo Gerardo Mire, el partido ha terminado Están saliendo las barras del Olimpia Por un lado, la del España está en el estadio Salen aficionados Alegres, los del Real España Alegres con ese gane ¡Vistoria! ¡Van los españolistas! Van muy alegres, no hay duda Se le ha ganado el mejor equipo, Pablo Gerardo Y usted debe aceptarlo, Pablo Gerardo Matamoros Trejo Se le ha ganado al campeón del fútbol hondureño A un equipo que tiene una inversión millonaria Un equipo que tiene una planilla de 5 a 8 A 10 millones de lempiras mensualmente El Olimpia Vienen, mire, los olimpistas, los de España ¡Van! Papi, ganamos, papi, ganamos Tengo que estar alerta, ¿sabes, pues? Viva la máquina Contundentes de 2 a 1 Pues claro, claro, estamos siempre ahí Venían optimistas que iban a ganar Obvio, el viernes somos campeones Somos campeones, somos campeones Venga para acá, papá Yo soy agudinero, venga, papá Con la camisa, mire Aguante el albo, mi perro Gane o pierda, aguante el albo Ahí está, a ver, mire Aficionados salen alegres Miren, va una pareja allá, mire Aficionados alegres No hay duda No hay hechos que lamentar en este momento Pablo Gerardo Estamos describiendo lo que está pasando Aquí en las afueras del coloso Del coloso, el gigante de las 50 mil cabezas Mire, aquí viene aficionados Venga ¡Familia, familia! ¡Familia! ¡Familia! Olimpia, venga, también tiene derecho No, 100% Olimpia Aguante la pimpa Miren, salen aficionados, miren Aguante el albo, papá Aguante el albo Miren, los olimpistas salen Los españas también salen en este momento Ajá Yo soy olimpia, corazón Y yo no acepto esa mierda Que han hecho el penal Hijo de puta No acepta el penal, dice Bueno No acepta el penal, dice Bueno Hacer campeón con la copa premia Bueno Ese es el ambiente Pablo Gerardo Televidente de Abre como habla Televisión digital Entonces A Avilés A Jonathan Al Chino A Quique Vázquez A Alex Los cinco Me hacen 2500 lempiras Aquí públicamente le digo Abogado Pablo Gerardo Matamoros Trejo Le doy carta a poder A usted aquí Simbólicamente le doy carta a poder Abogado Pablo Gerardo Matamoros Trejo Para que me recoja Esos 2500 lempiras Y me los deposite En un número de cuenta Privado Que le voy a dar En el transcurso de mañana Ahí Así Y si no Me deposita 2500 lempiras Pablo Gerardo Le doy carta a poder Para que proceda Judicialmente contra ellos Y los denuncia Entre el ministerio público Por evadir Evadir apuestas Así que Y si no Todos los días Los voy a estar mencionando Como tramposos En cada contacto Que haga En los noticieros Como es la televisión digital Quiero a 2500 bolitas Depositadas El próximo lunes De acuerdo a la carta a poder Que le doy Al abogado Pablo Gerardo Matamoros Trejo HCH Mire Somos olimpistas Pero perdimos hoy Esta noche Él es olimpista Y él no reconoce Pero perdimos No reconoce Yo soy olimpista Pero perdimos Pero perdimos Perdimos Abogado Pablo Gerardo Matamoros En los estudios Como usted a esta hora Bueno muchas gracias Le pedimos a los españolistas Y también a los olimpistas Tranquilidad Ernesto Alonso Rojas Queremos decirle Para personas que no se dan cuenta Que En el último espacio de noticias Pues hubo una apuesta Ha ganado Ernesto Alonso Rojas Ya aquí los compañeros Ya han entregado el dinero Y ya mañana se les deposita A Ernesto Alonso Rojas Ernesto como saben Es de España Y el otro compañero Era de el Olimpia Y ojalá que ahí salgan Todos tranquilos Este es un partido más Y el Olimpia Va a seguir existiendo Lo mismo que el España Mientras tanto Regresamos con el doctor Yerefan Adelante doctor D Yerfan